William Contreras ya se encuentra con nosotros, el fin de semana fue este operativo en Sabana Grande y ayer estuvieron en el centro de Caracas. William, buenos días, bienvenidos a la pauta de hoy. Muchas gracias. Se están haciendo una serie de operativos. Hoy la situación es bastante crítica en la calle porque el llamado Dollar Today impacta sobre la psiquis y ya se ha convertido como en una costumbre muy mala que va en contra de la ley de precios justos el hacer ajustes de precios en base a ese dólar. ¿Cuál es la situación en la calle, William, y con qué se han encontrado ustedes en estos operativos que han hecho en los días recientes? Bueno, a partir del momento en que inicia su proceso de ascenso en esta nueva etapa, el dólar criminal, el dólar de guerra, empezamos a recibir reportes del remarcaje rápido casi que diariamente de los precios en todos los procesos de producción y distribución. En los operativos que nosotros desplegamos, concentrados fundamentalmente en la adquisición de calzados y textil. Hay gente que dice, bueno, eso no es un tema prioritario. Bueno, para el pueblo trabajador, en esta época del año, que es la única ocasión que tienes en el año de... porque los trabajadores compran, para garantizar que la ropa le dure al menos un año, ¿no? Y hacer que el ingreso disponible para esta fecha, afortunadamente por los incrementos salariales ordenados por el presidente de la República, no se vuelvan a salir agua por este mecanismo criminal, que es lo que hemos encontrado. Inclusive, situaciones en donde a las personas les cerraban las tiendas en la cara para remarcar precios ahí mismo. Eso lo conseguimos ayer. Lo que nosotros estamos haciendo, dependiendo del tipo de establecimiento, del tamaño, de la cantidad de trabajadores, ordenando rebajas de inmediato, de entre 30 y 50%. Y lo tengo que decir responsablemente, todas esas empresas en general, del comercio en diferentes tamaños, remarcaron todos los precios sin justificación alguna. Cuando digo sin justificación alguna, porque pueden ser ajustes que van desde el 300 hasta el 1000% en cuestión de horas. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ordenarles la rebaja de manera inmediata a todos los productos. El remarcaje es un delito tipificado por la ley orgánica de precios justos. Hemos encontrado maneras sofisticadas de hacer este... Cuando hablamos de remarcaje pareciera que es un tema con una tinta. Ya hay aparatos inclusive que simulan los lotes de inventario y como hace imperceptible casi el tema de la situación. Es decir, se está tecnificando el fraude a los usuarios. Sí, sí, en general. Ayer concentramos, el día sábado, concentramos en dos puntos de la ciudad porque sabemos que, sobre todo para la capital del país, son centros muy importantes donde la población venezolana de diferentes condiciones o origen social hacen sus compras navideñas. Y además es una respuesta, porque eso no lo podemos dejar pasar por alto, es una respuesta ante el ataque cibernético que sufrió el país el día viernes, los tres ataques que fueron informados por el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no nos podíamos quedar atrás sabiendo que, además, eso era algo que venía ocurriendo silenciosamente. Ya lo habíamos observado en diferentes partes del país. Nosotros habíamos ordenado diferentes operativos, están varios en curso, por ejemplo, del condicionamiento de venta y de las comisiones por el adelanto del efectivo. O sea, que está asociado precisamente a la guarimba, vamos a decir, esta electrónica cibernética de no permitir, entre otras cosas, que la gente pudiera sacar el efectivo. ¿Tú eres economista? Sí, yo soy economista. A mí me llama la atención, y te pregunto también como economista, porque no pareciera casual el hecho. Por una parte está la economía criminal de los achaqueos que se ha generado, y entonces por allí disminuyen tu capacidad de compra. Pero ahora, como están apareciendo los productos, pareciera que el ataque es directamente hacia la moneda, a tratar de picarte también el ingreso directo que se está generando a través de los aumentos salariales. Fíjate, el dólar criminal ciertamente no tiene ninguna base de sustentación en la economía real, en las variables económicas reales, que son la producción, las variables monetarias. Eso yo creo que ha sido explicado claramente. Pero sí tiene sustentación en mecanismos, vamos a decirlo así, que atentan contra el valor real de la moneda, como es el caso del sistema cambiario que opera en la frontera, concretamente del lado colombiano, en Cúcuta, creo que en otras ciudades también, pudimos verificar el año pasado, inclusive en la capital de la República de Colombia, que es lo que los economistas denominamos el envejecimiento de nuestra moneda. Es decir, en este momento, por cada Bolívar, es entregado aproximadamente menos de un peso, cuando lo que corresponde a la paridad cambiaria que opera entre ambos países, a los valores de paridad entre ambos países, debería ser de al menos, estoy diciendo al menos, porque creo que es un poco más, de 4.8 pesos por Bolívar. Cuando uno capta eso y se suena sencillo, ¿qué significa eso? Un salario mínimo en Colombia, aproximadamente, son 680 mil pesos. Eso, al cambio en la frontera, cuando, si lo hacemos al valor este de uno a uno, como lo señalan los cambistas estos criminales en la frontera, cuando lo haces al cambio, se convierte en 680 mil bolívares, que no es un salario mínimo que ganan los venezolanos, pero esos 680 mil bolívares de manos de ciudadanos que participan de la economía criminal. Cuando digo que participan de la economía criminal, no estoy hablando solamente de colombianos, sino también de venezolanos que se prestan para los mecanismos de extracción, de la moneda como tal, el papel moneda es una mercancía de contrabando en este momento, yo diría que de las principales. Y eso permite financiar esa capacidad de compra a favor de los participantes de la economía criminal, no solamente financia la compra por encima del precio de regulación de los productos de primera necesidad, del maíz blanco, el maíz amarillo, el arroz, el café, etcétera, sino que también financia la compra de tierras, de edificios, de centros comerciales, de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, por supuesto, cuando a mí me llega una persona, como la sicaria económica de Consejo Comercio, y dice que el problema es la estructura de costos, nosotros estamos viendo este mecanismo que está operando, que no está asociado al funcionamiento de las estructuras de costos, sino que hay un mecanismo subyacente que le da vida de alguna manera, o que le da sustento, sin duda, criminal, que no tiene que ver con la realidad del funcionamiento de la economía venezolana, pero que genera una expectativa, o como dice la compañera Pascualina Cusio, de una profecía autocumplida. Es decir, como va a haber inflación, entonces yo hago que se convierta en verdad esa inflación de 500, 300, 400% a través de alterar el valor artificial del indicador de este electrónico del dólar criminal. Ahora, William, volviendo a los operativos que ustedes están realizando, ¿qué es lo que ustedes se han encontrado? ¿Cuáles son los principales delitos que se están cometiendo? Las principales infracciones. Fíjate, el primero es el tema del remarcaje de precios. El segundo es el condicionamiento de venta. Es decir, en el momento que nosotros ordenamos, porque estamos facultados de acuerdo a la ley, establecer criterios de comercio justo, intercambio justo, y establecer mecanismos para hacer bajar los precios, y le ordenamos a los establecimientos que disminuyan sus precios, lo primero que encontramos es que entonces hay una suerte de condicionamiento. Solamente está disponible lo que está en anaquel. Bueno, ya eso es boicot y hay acaparamiento. O el mecanismo este de inhabilitar los medios de pago electrónico, hacerlos más lentos para que no roten los productos. Lo que hemos instalado fundamentalmente, porque con la gente ahí no vamos a, digamos, a profundizar una fiscalización, porque terminamos siendo parte del problema y no es la solución, sino que instalamos el fiscal ahí para garantizar que la venta se haga a los valores que fueron ordenados. ¿Qué otras cosas hemos encontrado? Bueno, que el tema del remarcaje, una cosa es lo que está marcado como precio, otra cosa es lo que reporta la máquina fiscal o los reportes de los sistemas que tienen cada uno de estos comercios, de los sistemas automatizados de los precios que están revelados ahí. Entonces, la rebaja, claro, porque lo que están es como queriéndonos tomar el pelo. Dicen, ah, bueno, ahí viene la zona de hacer rebaja, vamos a ponerlo más caro. Entonces, agarramos la máquina fiscal y revelamos cuál es el verdadero precio de venta y sobre ese precio, no el que nos dice el comercio, no el que está marcado, es que estamos ordenando la rebaja. Ahí hemos tenido consideración también, bueno, por el tamaño, tamaño de los establecimientos. Entendemos que hay personas que ejercen, que este es un medio de subsistencia, por decirlo de alguna manera, pero ese medio de subsistencia, ese derecho que tiene esa persona a tener ese medio de subsistencia no puede estar por encima del derecho que tienen las grandes, las mayorías, pues, del pueblo venezolano. Creo que ha sido bien recibida la medida. A esta hora, William, todavía hay gente que está saliendo de sus casas. Vamos a hacer una pausita allí con información que nos tiene Verónica Chacón Casio y seguimos con la entrevista en la próxima parte. Adelante, Verónica. Continúa la pauta de hoy. Continuamos en la pauta de hoy. Tenemos como invitado el superintendente nacional, William Contreras, pero ya está la participación de la gente sobre este tema tan delicado, susceptible, y además las acciones que ha tomado el Ejecutivo Nacional en las últimas horas. Vamos a leer la participación a las 7 y 18 minutos. Francisco Meléndez que nos dice, saludos desde Carora. Le pedimos al superintendente que revisen aquí tiendas, panaderías, etc. El abuso no tiene límites. Otras informaciones nos dice Gerardo Hernández. Las ventas de cerámica y porcelanato cerraron según para esperar el golpe del dólar paralelo. La excusa, vacaciones decembrinas. Nos coloca Alcides Suárez. Ojo, las panaderías de Katia persisten las colas por condicionamiento de la venta y precios de 1.600 por unidad. ¿Hasta cuándo? Gloria Velázquez. En Charayave y Ocumara y bajaron los precios el día que estuvo la Zundé. Ya los volvieron a subir en todas las panaderías. Nos coloca también Orlando Peraza. ¿Qué pasa con la Zundé, Barquisimeto? Que las panaderías hacen lo que les da la gana. Otro de los compañeros, Juan Luis Rodríguez, invitó al superintendente a que fiscalice comercios chinos en Troconal 3, Barcelona. Aumentan precios y nadie hace nada. Si bien, superintendente, el trabajo es arduo de todos los fiscales que están en la calle desplegados a lo largo y ancho del país, las denuncias persisten porque, digamos, tiene que existir una maquinaria bien fuerte por parte de la superintendencia. ¿Cómo hacer para que estas acciones de incremento de los precios no sean consecutivos, sobre todo en comercios que ya fueron visitados por la Zundé? Bien, mira, en el caso nosotros no lo vemos solamente como acciones de fiscalización o de control directo, ¿no?, que son necesarias. Siempre vemos la situación aguas arriba. Por ejemplo, en el caso de alimentos o productos asociados a esto, la Gran Misión de Abastecimiento Soberano tiene al menos 800 empresas, grandes productoras, grandes distribuidoras, los comités productivos de trabajadores y los mecanismos de seguimiento para asegurar que el producto llegue donde tenga que llegar. Ciertamente, ahí hay una gran cantidad de comercio, sobre todo en la periferia, las grandes ciudades, que es donde nosotros estamos actuando y ha sido muy importante la activación. Eso que te están diciendo los valles del Tuy, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por ahí, eso es recurrente, ese reclamo fue afortunadamente a la implementación del sistema popular de inspección. Es decir, el sistema popular de inspección tiene un carácter permanente para evitar precisamente hacerlo contingente el tema de que llegó la SUNDE, sino que esta estructura de los espacios populares de inspección articulados por los CLAP tiene que tener un carácter permanente de verificación que se cumpla con las disposiciones nuestras. Ahí probablemente, en ese caso que señalabas en este momento, tenemos que revisar qué pasó con los epicentros que instalamos en ese corredor. Y, por supuesto, ser mucho más asertivos en los objetivos que nosotros identificamos para garantizar que se cumplan con los precios. No olvidemos que, además, hay un tema de comportamiento de precios que está asociado a las expectativas, el tema del remarcaje, como lo comentaba ahorita con Arín, el tema del remarcaje de precios, haciendo ver que los precios de los productos están asociados al comportamiento del dólar criminal. Muchas empresas que ni siquiera reciben o han recibido la divisa o pretenden marcar los precios. En función de eso, bueno, por supuesto, nosotros estamos monitoreando ese comportamiento. Si hay desviaciones, de todas maneras, hay unos casos ahí que está señalando en este momento, como siempre lo hago cada vez que vengo a este canal, tomo nota para verificar directamente en el momento que salgamos aquí qué es lo que está pasando en esos casos. Hay algunas denuncias de algunas empresas, específicamente de aire acondicionado en Guarenas, que están cerrando y dicen que ya están de vacaciones colectivas hasta enero, precisamente para que el inventario de repuestos que tienen allí, dolarizarlo y llevarlo, por supuesto, a este dólar criminal. Sí, fíjate, es muy importante que, por ejemplo, en el caso de los sectores que están asociados a la gran misión de abastecimiento soberano, ahí se tomaron medidas porque es usual que en época decembrina, se, por contratos colectivos, se den las vacaciones colectivas. Sin embargo, considerando que estamos en un estado de emergencia y en un estado de excepción, se tomaron las acciones correspondientes para llamar a las empresas, a estas empresas, y advertirles, bueno, que está en una situación excepcional y que por las cuales no pueden alegremente, inclusive algunas pretendían hacerlos el 15 de noviembre, ¿no? Bueno, en el caso que tú estás señalando, muy probablemente estemos, presumo yo, estemos en presencia en un acto de boicot, y eso es un acto penado por la ley. Una cosa es que usted, hay un grupo de trabajadores que se ven en vacaciones colectivas, pero lo que no puede ocurrir es que el producto se mantenga ahí y después venga en enero a pretender asociar además los precios de esos productos al remarcaje de precios. El argumento más usual en estos casos es el tema que tengo que asegurar los inventarios de inicio de año. Eso es un poco el argumento y se utiliza en algunos sectores puede ser válido, pero eso hay que desmenuzarlo porque no en todos los casos opera el mismo argumento. A mí me llama mucho la atención que en este momento tengamos en algunas cadenas de distribución o de comercialización empresas que han dicho que no han recibido dólares al Estado, porque además tenemos la evidencia inclusive de audiovisuales, pero resulta que tienen grandes cantidades de inventarios en los comercios. ¿De cuándo son esos inventarios? ¿Cómo llegaron aquí? O sea que son de años anteriores. Entonces a estos señores, bueno ya nosotros los reunimos ayer y les advertimos, que la tipificación...